¡Me están acercando! ¡Ay, vienen más! ¡Ay, me cansé! ¿Cuántas emociones? Capaz que ni sé, loco. ¿Están buscando el camino? ¿Están buscando a Dios? ¿Es el camino de Dios? ¿Están buscando el canino? No nos encontrarán. El caniche toy. El caniche juguete. El caniche voy. ¡Caniche voy! ¡Ahí voy, caniche! ¿Quién es el caniche boy? ¿Y quién es el caniche? Es el caniche girl. Caniche woman. Caniche woman. Caniche woman. ¿Vas a dancer con este caniche woman? Caniche woman. Che, ¿posta que se tienen que poner las pilas con los exóticos? Porque está todo mal. Sí, los exóticos es terrible. Están flasheando. Los locos no se están dando cuenta. Sí. Son hippies al pedo. No, pero viste cuando vos volvés, caminando ahí, subiendo de un poquito. Sí. Se ve toda la escoria del paraíso, ¿sí? Sí. Pero defendía el paraíso, chabón. Sí, sí. Para mí es que le mete las ideas a la compañera. ¿Qué compañera? La flaca esta. No, no está solo el loco. Espera, ¿estamos hablando del de barba? No, del hippie. Ah, el hippie roñoso. No, del hippie mayor. El menos hippie. ¿El Andy? No, el otro. Sí, el Andy. ¿El Andy o el no Andy? El Andy, el Andy. El Andy del campo. Sí, el Andy.